Muy buenas amigos de YouTube, soy RusroGamer, bienvenidos a otro capitulazo de Ringworld de la chunga. Bueno, vamos a ver, os voy a explicar porque esta situación que estáis viendo en pantalla es bastante anomala, es bastante extraña. Bien, os voy a contar, me he puesto a grabar y no he grabado, así que he avanzado. Os cuento rápidamente porque no he querido volver para atrás por un motivo, porque vino, ¿os acordáis del mendigo que vino la otra vez a visitarme a última hora? Bien, perfecto. Pues ese mendigo está ahora en una celda. Bien, y diréis, este es el grupo de liberación, ¿no? De coger prisioneros, ¿no? Sí, pero era un mendigo, habría que liberarle de esa vida de opresión y de pobreza. Le hemos secuestrado para enseñarle el camino y que sea libre, y que según nuestra colonia, ¿vale? Entonces no es un esclavo, es un prisionero momentáneo, le estamos convenciendo para que se una. Bien, se llama Vaca, le vamos a cambiar el nombre luego, evidentemente, pero bueno, vamos a darle porque os voy a contar porque hay que hacer un montón de cosas. Os cuento también lo que ha pasado. Lo que ha pasado aquí es que ha llegado de repente el frío y he tenido que cosechar todo lo que he podido. Hemos cosechado un poco de coles y un poco de lúpulo. Y bueno, pues aquí tengo bastante, bastante buena mierda, ¿no? Pues tengo 75 coles almacenadas y 107 de lúpulo, que no es nada, no va a dar para nada, pero bueno, va, para algo dará. Entonces, aquí vamos a plantar patatas. Vamos a plantar patatas, pero no ahora, evidentemente, claro. Vamos a cosechar bastante. Aquí vamos a cerrar, vamos a cerrar, porque la idea es ampliar un poquito por aquí la base y hacer pues todo el, toda esta parte de aquí. Mira, vamos a poner aquí plataformas de madera para pues poder seguir construyendo encima del agua, encima del pantano. Seguramente la casa huele un poco mal, pero bueno, ya por el geyser ya os debe leer un poco azufre, ¿no? A demonio, a satán. Vamos a poner suelo aquí, porque, porque estoy viendo que investiga muy lento. Entonces, investiga muy lento porque es una mierda. Imagina que investiga en eso, sentado en la tierra. Pues como que no, como que investigas un poco lento. Bien, dicho esto, bueno, le va a dar a ver si le convence ya y se une y ponemos esta cama aquí, momentáneamente. Aquí vamos a poner esto. Lo vamos a tener que deconstruir y volver a construir. Sí o sí, pero vamos a construir un buen templo y vamos a aprovechar el calor CETE que da esto para el invierno. Así que bueno, la chunga. Vamos a, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver cómo lo montamos. Imagino que se pondrá a convencerle, luego le, tiene que barrer, tiene que hacer un montón de cosas. O sea, será por cosas por hacer. Vamos a ver, este señor tenía pensado, digo, no sé si llamarle o Jorge, que lo tenía pendiente, o Rafael Nadal. Osotros vení, no, 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 no le voy a llamar a Rafael Nadal por ahora. A lo mejor al siguiente, sí, para demostrar únicamente que la chunga es más dura que Rafael Nadal. Solamente por eso. Bueno, de hecho, si ponéis en Google Rafael Nadal Ring One, os va a salir el vídeo diciendo un secreto muy importante sobre la chunga. Bueno, pues aquí construimos una sillita. No había necesidad tampoco de construirla, pero bueno, va. Ya tenemos nuestro taller casi, casi completado del todo. A la buena puerta y una vez, ahora venga, a dormir. Voy a buscar algo de comer. A ver, de carne y tal. No sé a qué. Nada, esto lo bueno va a ser en invierno. En invierno a lo mejor sí que encontramos por ahí cadáveres. Hay un montón de jabalices por ahí. Jabalices. Seguramente aquí encontremos algo porque hay un oso. No, pero el oso todavía no se ha puesto ahí. Hacernos el trabajo sucio. Este está podre. A ver, otro más. Estos son, están vivos. Bueno, por ahora no parece que haya mucho de comer. No parece, no parece. No pasa nada. Mira, mira, ya prácticamente está cerrado y esto va a ser nuestro. Eso, ahí tú dale, dale de comer. Se va a relajar un poquito. Hay que talar, ¿eh? Nos queda... Un granito. Nos queda, nos queda. Eso, primero, lo primero. Que se pone malo después. Bueno, tenemos vegetales. Quieras que no. Va a ser muy feliz esta mujer. Ahora, en invierno seguramente va... A no ser que se muera este hombre. A ver, la resistencia del prisionero vaca ha sido suprimida por la chunca. Los intentos de reclutamiento empezarán, ¿no? Vamos a tener dos colonos, por fin. Se hacía muy necesario, ¿eh, gente? Se hacía muy necesario. Porque un colono nada más, vosotros me diréis, pero realmente no tiene mucho futuro. Vale, yo para mí lo importante de este capítulo, aparte de conseguir el prisionero, que lo doy por hecho, vamos, que se va a conseguir, es tener el suelo puesto en el taller. Pero, claro, para eso necesitamos... ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A ver, necesidad. ¿Comiste carrer dormitorio? Horrible. Es tan feo no es, tía. Ha pasado frío durmiendo. Pero, ¿cómo pasa frío durmiendo, tía? No puedes ceder. A ver. La puerta. Esto es lo malo. Yo siempre lo diré, ¿eh? Lo malo de Ringworld, si tiene un defecto, es que se ponen a hacer una cosa, y yo entiendo que, a ver, que debe ser difícil balancear eso. Se ponen a hacer una... Tengo que hacer un agujero aquí. Y la olvidan, de repente, y se marchan a hacer otra cosa diferente. Y yo entiendo que, a ver, si haces minería, o si exprimes leche de una vaca, pues no la dejas tirada en el suelo, te la llevas. Entonces, es lógico. Y hay un mod, creo, que se llama Sentido Común Sensei Common, y es maravilloso en ese aspecto. No lo he puesto, y estoy tentado de ponerlo. Lo que pasa es que cambia varias cosas, y no estoy seguro de que sea lo más apto para una partida en stream, que puede dar algún problemilla, o puede pasar algo, ¿sabes? Entonces, pues bueno. 10 de septiembre. Estamos a punto, a punto de cumplir el primer año. Cinco días. Primer año de partida de Ringworld, a tope. La chunga viva, mejor que nunca. Bueno, mejor que nunca, no, peor que nunca. También, también es verdad, pero bueno. Ropas encorrosas. Ya, ya lo sé. Entorno desagradable. Vale, vamos a ver, en cuanto llegue este tío, te vas a poner a barrer. Caliza. Vale, vamos a hacer una cosa. Caliza 20. Caliza 20. Suelos. 20. Podemos construir 5. Venga. Ahí, ahí. Totalmente feliz, ¿no? Imagino con esto. Ha comido diversión interior, muy cómodo, expectativas bajas. Esto va bajando poco a poco. Comió carne, pero tía. Liberadores Style Sur. Ah, porque hay diversidad de creencias. Y eso le mola, le mola bastante. Eh, tenemos, tenemos, tenemos. Vamos a ponerle nombre a inmediatamente. La chunga bromearon sobre corsarios. Un corsario. Un chiste, un chiste. Un chiste cojonudo. Vamos, hombre. Vamos a ver más de hack, Jorge. Hack. Aquí lo tenemos. Ya está. Un tío con barba, gorro, ¿qué más quiere en la vida? Pero os voy a decir una cosa. No tenemos armas para él. Y es muy bueno de disparando. Muy bueno. De hecho, es que es el mejor disparando. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un punto de artesanía aquí, momentáneo, temporal. Y vamos a decirle que construya un arco, algo así. Un arco, arco corto. Un arco corto está bien. En cuanto pueda. Tú, trabajos. Vamos a ponerte bien. Ah, vale. Descansar, básico, no sé qué, animales. La verdad es que seguimos careciendo de las mismas cosas. Entonces, este va a cazar en cuanto pueda. Podar y sembrar va a ser la chunga la que lo haga. Y cargar y limpiar. Si no hay nada que cazar y demás, pues va a ser este individuo. Este no puede producir. O sea, que es la chunga la que va a producir. No es que no pueda. Es que realmente, a ver, no es que sea bueno, precisamente. Ya vamos viendo. Si vemos que este tío no hace nada, entonces ya modificamos esto. Bien, perfecto. Aquí es donde viene lo chungo. Os he hecho muchas preguntas, pero muchas preguntas sobre este tema. Y hemos llegado a muchas conclusiones. De hecho, luego os voy a pasar la imagen. Mientras lo edito, os voy a pasar la imagen de la facción. Vale, la facción... Ah, Frente Polar de Liberación. ¡Wow! La que te cagas, eh. Frente Polar de Liberación. Es que sabía yo que en cuanto fuéramos dos ya y haremos una facción. Y aquí ha ganado, con una encuesta que os hice, ha ganado trece copos. El lugar se llama trece copos y nuestra facción se llama Frente Polar de Liberación. ¡Vamos, la que te cagas! ¡Vamos, dale! Tu facción ahora es conocida como Frente Polar de Liberación. El asentamiento es trece copos. Necesitamos mucha, pero mucha, pero mucha madera. Vale, tú, reinstalamos aquí. Y tú, reinstalamos así. Perfecto. Pero, de hecho, no. Así. Hacemos por ahora unas barracas de mierda. Yo sé que a esta gente no le gusta nada, pero nada, nada. Es lo que hay, así que... Vale, riesgo de colapso mayor. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa? A ver. No puris estiles surrendings. Bueno, pues habrá que fastidiarse. Calaver podrido observado. Ya, ya lo sé. Entonces hay que construir... Esto... La verdad es que lo he ido dejando y... No, no, no. No puede ser. Tenemos que construir aquí una tumba. Vamos a construir... Yo que sé dónde construimos la tumba. La construimos aquí, por ejemplo. No, esto es muy pequeño. A ver, la construimos aquí. Dos, tres, cuatro. Venga, cuatro tumbas. Dale, tú dale. Sí, porque es una cosa que no le mola nada. Ahí, ahí. Carne, carne. Para colonos... ¡Hala! Ya tenemos dos camas. Que construya esto. Ya hemos jodido entonces todas las... Las... Los baldosas de caliza. Y bloques de pizarra. Pues tenemos 24. Pues da para otros... Da para 6 en este caso. Entonces vamos a suelos... De pizarra. 4, 5 y 6. Vale. Ya están construidas, así que puedes llevar el cadáver, ¿eh? ¿Ya lo has hecho? Sí, ya lo has hecho, ¿no? Sí, aquí hay una tumba ya llena con Merlin. El gran Merlin. Bueno, bueno, bueno. Vamos a poner, ya que estamos... Para que jueguen los dos a la vez y hablen y chablen un poquillo ese tipo de cosas. Aquí, otra silla. ¡Ey! Ya somos dos. Nada. Esta, no sé para qué viene. Es de noche. Y está súper jodida. Pero bueno. Misión disponible de Relic. El credo de la liberación. Pues estaría bien. Mira. A ver. Tú has aprendido que el credo de la Relic. Que os lo traduzco perfectamente porque si no, esto... Tristeza la chunga. ¿Cómo lo veía venir? Estaba claro. Bueno, anda. Que deambule por ahí un poquito. Dormitorio horrible. Bueno, a ver que tampoco es tan feo. Pero bueno. La verdad es que está mezclado con el tema religioso y demás. Que eso lo tengo que modificar ahora, ya veréis. Pero bueno, va. A ver. Te has enterado de que hay una reliquia del credo de la liberación cerca. El Sanlucus es un objeto antiguo venerado por todas las liberadoras. Si pudieras coleccionarlo, podrías construir un gran relicario para hacer felices a las libertadoras, atraer peregrinos adinerados y atraer a más personas al credo de la liberación. Primero necesitas encontrar el Sanlucus. Estate atento a las oportunidades para recopilar información al respecto. Bueno, vale, vale, vale. Está bien. Vale, vale. Aceptar por reliquia. Perfecto. Este pobre hombre ha tenido que ir a... Va a estar bastante jodido. La verdad que sí. Pero bueno, tío. Que es de noche, ¿eh? Te puedes ir a dormir si quieres. Bueno, esto poco a poco lo vamos a ir llenando de gente. ¿Esto qué es? Trozo de granito. Pues podemos sacarlo de aquí, ¿no? Ah, mira, está cocinando. Debe ser un tío malísimo cocinando. A ver. Cocina dos. ¡Oh! Vamos a morir todos de intoxicación, ya verás. Sobre gente hermosa. Hablaron. No te entristezcas la chunga. Hay gente hermosa por ahí. Es un santo el hack, ¿eh? Es todo un santo. Es muy campechano, tío. Bueno, anda. Dale. A dormir. Corta todo lo que tengas que cortar. Mueve todo lo que tengas que mover. Vale, mira. Vamos a hacer una cosa. Como veo que hace falta... A ver. Vamos a poner esto aquí. Por ahora. Porque vamos a tener que ponerle un sitio para almacenar historias. Y vamos a poner otro palet para poner la madera. Solamente la madera. Ahí, ahí. La verdad es que me da miedo ponerle lo de construir. A ver. Tiene cero. Es que no. Y lo de minar y tal. Es que poner un personaje que apenas... Uff. No me gusta que no haga cosas. Vamos a ponerle esto. Así aprende. Eso es. Tú investiga. Aunque seas una mierda. Tú investiga. A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos bloques de arenisca. De arenisca. Suelos. Tenemos 38. Jabalí loco. Cuidado, eh. Cuidado, eh. La chunga. Espera. Fabrica esto. Así tenemos dos arqueros. Y... Para. Hack. Hack. ¿Dónde está el jabalí loco? Que la liamos. Que ahora que somos dos, no la liamos demasiado. Cuidado. Quédate aquí. Sobre comidas amargas de Hack. Dice. Oye, que tus comidas son una mierda. Vale, mira. Lo coges. Equipas arco corto. Tú estás jodida, ¿no? A pesar de... De estar en calciga. Está desnutrido. Consume. Vale, eh. Diviértete. Sí, no, no sé. ¿Cómo sabe el jabalí? ¿Dónde estamos? Hack. ¿Necesitas algo? Comida. Consume comida. Vale, la chunga. Vas a... Ponerte aquí. Vamos a ponernos aquí. Cuidado con los jabalís, ¿eh? Aquí, venga, va. Vamos a intentar cazarlo. A ver si podemos. Aquí, aquí está bien. Aquí está bien. Porque ahora está herido. Vale, perfecto. Ah, sois unos cracks. Sois unos auténticos cracks. Venga, haced lo que os dé la gana ya. Pobres. Los tengo... Los tengo destrozados. A ver. Dale, dale. Dale con saña. Vale, bien. Perfecto. Respecto a otras cosas. Como tenemos que investigar el alcohol, va a ser importante hacer una buena bodega. Entonces, no solamente con el lúpulo, sino que vamos a plantar patatas, que se nos va a dar de puta madre. Ya vení, gente. Ahí está. Una copiosa nevada. A dormir. Sala de discoteca. Toda esta mierda la vamos a tener que sacar fuera, ¿eh? Vamos a tener que construir también ropa y tal. Yo sé que el ropa andrajosa es hack. Contra la ropa que no está tan rota. Vamos a ver qué tiene roto. Tiene un gorro horrible, de 16%. No es un gorro, es un cachote. O sea, un tank top, una camiseta de estas de tirantes, horrible de 14%, lo mismo, deshilachada. Y un pantalón de culo horrible. Y un pantalón de culo horrible. Dios, qué horror. Es asqueroso lo que lleva. Vale. Te vas a poner también a fabricar, tío. Antes de nada, te vas a poner a fabricar. Y vas a fabricar, tío. Bueno, vamos a poner primero. Esto para que aprenda. Nada, pero lo va a hacer la chunga. Me cago en la leche. Nevadón. Misión activa. Colección del tesoro del sabueso. Ya, pero es que estamos jodidos que es invierno. Ya, es que aquí va a ser complicado que salgamos a hacer nada. Mirad, aquí vas a poner importante la madera. Y necesitamos mucha más madera. ¿Qué está pasando con la madera, gente? Nada, pues a deforestar un poquito el bosque. Si no pasa nada, no me va a doler. Vale, juego un poquito. Y aquí es donde vamos a seguir haciendo. Porque tengo dos de arenisca. Pero arenisca hay bastante aquí, ¿no? Así que vamos a decirle que producir bloques de arenisca, pues unos seis bloques de arenisca. Vamos a hacer un buen suelo. Aquí así investigan antes. Porque en invierno, la verdad, es que nos va a sobrar un poquito el tiempo. Espero que la carne haya suficiente. Porque estoy viendo, a lo mejor la comida se nos acaba muy pronto. Tened en cuenta que tenemos, bueno, tenemos bastantes cebollas. Y algunos cherries. Vamos a poner esto así. Son tres colores, lo sé, es como raro, pero es lo que hay. No pida ahí más. Piso de madera. Enfermedad intestinal. Me cago en la leche, tío. Uno de tus colores ha enfermado de lombrices intestinales. Vale. Trátalo, anda. Hay unas pedazos de hierbas medicinales. La verdad es que tenemos muy pocas. Por eso no podemos jugárnosla en absoluto. Pero en absoluto. Vamos a buscar más. Yo creo que no hay, ¿eh? Ja, vas a tener razón. Vas a tener mucha razón. Habría que sembrar en la medida de lo posible, lo antes posible, serigia. Pero, claro, no tengo la habilidad suficiente. Vale. Pero por aquí había un oso. Había un oso cariñoso. Y este oso lo vamos a coger el jabalí. Vamos a coger toda la comida que podamos. Y aquí serigia. Uy, qué bien. Bueno, ya. Pero está al 37%. Al 52%. Esto no vale para nada. Como si no hubiera sedigia. Aquí. Pero está muy lejos. Pero ahí. A ver si nos da en vez de 1, 2. Vale. A ver. Hack. Yo sé que intelectual va. Que intelectual. Bueno, va a aprender nivel 1 ahora. Pero es que va súper despacio. ¿A qué ha sido? No ha ido a nada, ¿no? Y esta va... A por las erigias. Pero a ver si hay más por aquí. Y me estoy perdiendo yo algo. No. Vale. Lo llevas. ¿Cuánto llevas? Hierbas. No me lo dice, ¿no? Ahí, ahí. En la nieve. Sí, sí. Bueno, fuera. Vale. Yo creo que podemos apagar esto. Y podemos... Esto ya está abierto. No voy a estar. Aquí dentro va a ser en menos X grado. Lo que sea. Que esto va a cambiar en cuanto pongamos aquí la iglesia. Entonces, hay que tener cuidado con eso. No sé si hacer aquí un agujero, así. Nada. No puedo. Bueno, hala. A construir solos. También podríamos desmontar esto. Pero esto que es de granito. Lo vamos a desmontar. Lo vamos a decirle. Oye tú. Desmontame esto. Desmontame esto. Y prodúceme. Ya verás. Prodúceme. Pantalones. Vamos a hacerle ropa a este individuo. Porque... Pantalones. Una camisa. No. Una camisa. Una camisa. Unos pantalones. Y a ver qué es lo que quiere este por su religión. A ver. Personaje. Necesidad. Comió carne. Son todos vegetarianos. Enfermo. Ya, ya lo sé. Dolor moderado. Rechazado por la chunga. Le está tirando la caña. Cuidado. Es bastante espabilado el tío. Diciendo a ella la chunga. Podríamos dormir juntos. La verdad es que sí. Podrían dormir juntos. De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a decirle que construya una cama. No te quejarás, Hack. Vas a dormir con la prestigiosa chunga. A limpiar, ¿eh? Eso es, eso es. Quiero todo limpio como la patina. Venga. Y esto van a quedar como camas de prisioneros. Y aquí, bueno, voy a ponerle yo que sea en algún sitio una cama médica o algo parecido. Esto se deconstruye, que está gastando madera a lo tonto. A ver, 80%. Todavía no. ¿Esto qué es? Ojo, cuidado con esto, ¿eh? Luke Chang, vale, quiere cambiar, sí, ya, pero te vas a esperar. No sé yo, ¿eh? Yo no voy a deconstruir esto por si acaso. No sé, acá ya detrás hay un... ¿Qué es esto? Uranio. Uh, nuques. A ver, aquí. Y aquí vamos a ponerle... A ver si quieren dormir juntos, porque si no, lo llevamos crudo. Esto es de granito. Bien, perfecto. Vamos a cerrar esto un momento, para que no se nos escape el calor. Eso es. Vaya máquina. Y vamos a abrir esto. Esto es de caliza. Bueno, bueno, bueno. Cuidado con los animales, ¿eh? Yo os voy advirtiendo que el tema es peligroso. Vale, ahora sí que vas a construir aquí la estructura de un muro de granito. Yo, árbol que veo entero, árbol que corto, ¿eh? Ahí, ahí, que estamos a punto ya. Casi, casi. Oh, oh. Atacarán inmediatamente. Mierda. Vale, nos da tiempo a cerrar esto. Yo creo que no. ¿Qué está pasando aquí? Aquí, ¿no? Es aquí. Vale, podías haber esperado un poco y haberte comido a esa hueso. Vale, la chunga, ¿dónde estás? Aquí. Ah, sí. Vamos a ponernos aquí, detrás de esto. Y tú, Jack, también te vienes y te pones aquí detrás de esto. Está jodido, Jack, tan jodido. Tan jodido. Hostia, pero tío, ¿cómo es posible? Intenté iniciar una relación, pero fui desairado en la vida. La vida, sí, la vida helado. Hostia, tú. Hipotermia tiritando. Vale, ahora te vas tú para atrás. Dale, dale, dale. Ahí. Bien, ahora te vas tú para allá. Corréis más que él, ¿eh? Venga, vamos a hacer aquí un Benigil en toda regla, como siempre. Hack. No va tan rápido. Vale, bien. Para acá, un prisionero. A ver, te vamos a liberar de tu ideología, sea cual sea. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué te pasa? ¿Me mereces la pena? Sí o no. Cuerpo, cuerpo, 8. Hombre, pues un poquito, sí. Además, tiene un hacha. Arte, 8. Fabricación, 4. Minería, 4. Pues me vienes de puta madre. ¿Sabes lo que te digo? Arquitliffin. No sé lo que es. A ver. Primacía natural. Bueno. Captúralo. Y tú, Hack, te vas a ir a la tristeza. Porque os va a dar un chungo a los dos. Por lo menos nos quedamos un poco en un poquito de Pemicamp. Vale. Ya está. Se nos jodió la medicina. A partir de ahora. A ver, tampoco pasa nada porque se coge y se hace tratamiento manual sin medicina. Es un poco chungo, es un poco cutre. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Qué rabia me da, qué rabia me da eso. Nos hemos gastado las medicinas y no ha valido para nada. Pues nada. Pues así es la vida. A dormir. A dormir. Los dos juntitos. Está jodidísimo, ¿eh? Oh, Dios. Lombrices. Encima no tenemos medicina. ¿Qué pasó? Frenético. Atacar a cualquiera que vea. Corre. 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 Por aquí. Corre. No. 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 No te quiero matar, hack. A ver, que no te vea, que no te vea, que no te vea, que no te vea. Así, ¿no te ve? Dice cualquiera que vea. Ya, ya, me lo. A ver, se va a morir de frío, ¿eh? Ahí, tú trátate. Que va a morir de frío este hombre. Hipotermia grave. Se nos complica muchísimo el capítulo, ¿eh? Vamos a rescatarle. A ver si no se nos muere también. Y nos quedamos de nuevo solos. A ver, salud. Porque está doblemente enfermo ahora. Dedo pequeño derecho, contusión, arco corto. No, no, no. Trátalo, trátalo. Aquí estás bien, ¿no? ¿Cómo que interesa menos dos grados? A ver si no se nos muere. Ahí le das de comer. Limpiamos los vómitos, la sangre, toda la mierda. Esto es. No te puedes quejar, tío. No te puedes quejar. Crisis de fe, la chunga. Hombre, no me extraña. Pues no me extraña. Oh, qué majolado de comer. Dice, perdona. Qué majete. Bueno, a ver si podemos curarnos un poquillo. Pero es que están muertos de frío, ¿eh? Algo está pasando que hace que estén perdiendo sobre damas inglesas. Hablaron, pero bueno, ¿qué dices? ¿Cómo van a hablar de damas inglesas? Es como si el frío se escapase por algún sitio. O sea, como el calor, perdón. No el frío. El frío no se escapa. Todo limpito. Ojo, se nos acaba la comida, ¿eh? Vamos a construir, sí o sí, un fuego aquí. Pero no sube, ¿eh? Ahí te he hecho. A lo mejor es eso. Espera, espera, espera. Ahí te he hecho, ¿no? Sí. Ups, pues no entiendo. Bueno, va calentando un poquito. Pero, claro, es que tengo tres fuentes de calor. No entiendo, ¿eh? Gente, esto sí que se está escapando totalmente a mi comprensión. No. Cocinando, no le de 20 de eso, de coles, porque perdemos las coles y no hacemos nada. Eso es. Ahora sí. Nos seguimos recuperando y no sé, posiblemente quede cojo. Para... Es posible, ¿eh? Está congelado. Tiene los dedos del... El dedo gordo del pie congelado. El cuarto dedo del pie congelado. Tiene congelado mogollón de cosas. Por lo menos no están tan mal como antes. A ver si se hacen pareja, con un poquito de suerte. Y deja de tirar la caña y fracasar. Porque es lo que está pasando ahora mismo. Y, gente, lo vamos a dejar por aquí. Está súper interesante. Estoy a punto de perder el control. Pero no llego a perderlo del todo. Es como una situación... Guay de ring ball. Bueno, que tengáis buen día. Un saludo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!